Buenas tardes, amable Teleradio, escucha, debatero TV. La gente se queja de la República Dominicana, pero les presento esta belleza en Asua de Compostela, la tierra del famoso Chapulín. Una playa hermosa donde la gente puede disfrutar de su pasadilla que digna de ir a visitar. Es bueno conocer a Asua, ahí puede encontrar pecado, puede encontrar maldito y llevarla a la ciudad capital. Cuando usted tenga un momento, disfrute de esta playa que no se va a arrepentir. Quisimos conocer de cerca dónde es la tierra del Chapulín, ya que es un personaje de batero TV y estamos visitando la familia para conocer de cerca las raíces del famoso Chapulín y recomendarle a usted que visite a Asua de Compostela para que disfrute de la Semana Santa, la ciudad de la Navidad en un ambiente bello que es digno de conocer. Amidito de turismo que ponga énfasis en esta playa para que dé a conocer en el mundo la playa de Asua como un método.